Esta mañana indígenas soxiles del municipio de Sinacantán se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, esto fue en Tuxtla Gutiérrez, exigían una auditoría a su alcalde, alcalde priista de nombre Francisco de la Cruz, también pidieron la entrega de presupuesto del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Mientras estaban en el mitin, los manifestantes vieron ahí al secretario del Ayuntamiento de Sinacantán, un señor de nombre Pedro Sánchez, lo retuvieron, lo acusaron de estarles tomando fotografías, y ahí está, lo trataron así. Bueno, amigos y amigas, ahí van atrás de él, lo van a agarrar. Se lo están llevando, se lo están llevando. Este joven afirma ser trabajador del Ayuntamiento de Sinacantán. ¡Por carros, por carros, por carros! ¡Por carros! Ya le quitaron su sanidad. ¡Por carros, por carros, por carros! Al final, el secretario Pedro Sánchez fue rescatado por funcionarios, tuvieron que llegar funcionarios del gobierno del Estado, lo metieron al Palacio de Gobierno, y bueno, ahí lo revisaron. Los manifestantes se fueron después de acordar una reunión para la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!